Ciudad de México A través de un informe, el gobierno capitalino señaló que hubo nueve personas atrapadas en la delegación de Tlalpan, así como 35 colonias afectadas por las precipitaciones, que fueron, Santiago Acaualtepec, Ampliación Santiago Acaualtepec, Santa María Astabacán, Pueblo Santa Cruz Medioalco, Degollado, La Era, Primera. Sección Santiago Acaualtepec, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Santa Marta Catitla, Conjunto Urbano Hermita Zaragoza. Reforma Política Leyes de Reforma Real de las Lomas Pedregal de Santo Domingo Lomas de Becerra Bosque de las Lomas Ajusco Villa Panamericana Santa Úrsula y la Unidad Vicente Guerrero Fotoagencias 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 Fotoagencias. Las hospitalinas informaron que se registraron 11 encharcamientos en Iztapalapa, 9 en Coyoacán, 5 en Álvaro Obregón, 3 en Tlalpan, 2 en Coajimalpa y 1 en la delegación Cuauhtémoc. Se añadió un registro de 33 inundaciones causadas por las lluvias, 19 fueron registradas en Iztapalapa, 8 en Tlalpan, 2 en Coyoacán, 2 en Álvaro Obregón, 1 en Benito Juárez y otra en Coajimalpa. Además de las afectaciones a vialidades, se informó que hubo un total de 28 vehículos varados, de los cuales, 20 se registraron el Tlalpan y 8 en Coyoacán. Fotoagencias. Uno en Tlalpan y otro en Azcapotzalco. Además se registró una caída de barda en la delegación Coajimalpa.